Hola que tal amigas y amigos de Oaxaca Tiene Cultura, yo soy Ernesto Alcántara, sean bienvenidos a esta serie de Oaxaca en su historia y pues bueno en esta ocasión me encuentro en el jardín Sócrates que estaba enfrente de nuestra basílica de la señora de la soledad aquí donde se expenden las ricas nieves oaxaqueñas de varios sabores, desde limón, beso oaxaqueño, beso de ángel, etcétera, etcétera les invito a que se vengan a tomar una a este espacio, además pues disfrutan de un rico día, de una rica tarde pero bueno me encuentro desde aquí porque hoy quiero hablarles de algo, de una tradición muy importante que se lleva a cabo exclusivamente en nuestro estado de Oaxaca y estoy hablando de la Samaritana una tradición que se realiza en el cuarto viernes de cuaresma y que además tiene sus orígenes por supuesto en la conquista europea pero que ha trascendido los tiempos y que ahora hoy por hoy la encontramos en varios lados de las ocho regiones de nuestro estado pero que es exclusiva del mismo y bueno para entender esta tradición rápidamente me gustaría remontarme a la tradición católica que precisamente de donde sale esta tradición es del pasaje bíblico en donde Jesús le pide agua a una pobladora de Samaria por eso samaritana, gentilicio de los que viven en Samaria y en este pasaje bíblico pues bueno hay una serie de contexto teológico y de contexto cristiano católico pero de ahí es de donde sale esta tradición de repartir aguas en este cuarto viernes de cuaresma por supuesto que además esta tradición forma parte de todas aquellas prácticas que los evangelizadores llevaban a cabo para poder atraer a los indígenas a la fe cristiano católica para poderlos evangelizar y pues bueno en nuestro estado de Oaxaca se quedó bastante marcada esta tradición a tal grado que hoy por hoy es una de las tradiciones más coloridas y por supuesto con más sabor en el año de nuestro estado entonces les invito a que por supuesto disfruten de este cuarto viernes de cuaresma ya que en cualquier lugar al que vayan dentro de la ciudad de Oaxaca de Juárez podrán encontrar diversos negocios, casas, templos por supuesto católicos que están ofreciendo una variedad de sabores de agua desde limón, horchata, jamay, catamarindo, piña y otros sabores que podrán disfrutar y pues bueno con este calor que hacen estos meses bastante fuertes, estos calores fuertes pues por supuesto que será una delicia para el paladar y para la garganta el poder disfrutar de estas aguas frescas y aprovechando amigas y amigos que estábamos aquí en el parque Sócrates nos venimos con nuestros amigos de Nevería La Oaxaqueña grandes amigos que de Oaxaca tienen cultura y venimos a disfrutar de una rica agua hablando por supuesto de la samaritana en este caso de leche quemada con tuna demasiado refrescante y deliciosa les invitamos a que se vengan aquí con nuestros amigos de Nevería La Oaxaqueña a disfrutar pues de todo lo que nos ofrecen de los sabores variados ya hemos disfrutado en varias ocasiones en Oaxaca tiene cultura y en varios proyectos que hemos tenido de estos deliciosos sabores, de estas nieves que ellos elaboran y pues bueno les sigo invitando también por supuesto a que este viernes de samaritana este cuarto viernes de cuaresma pues se vengan aquí a la ciudad capital se vengan a disfrutar de la variedad de sabores de aguas que las escuelas, los templos, los comercios ofrecen a todo aquel que vaya pasando y que vaya caminando en este momento tráiganse su vaso porque termina uno repleto de agua y termina uno con una gran panza ese día pero pues bueno les invito a que sigan disfrutando de las tradiciones por supuesto de Oaxaca en especial de esta que es la samaritana y por supuesto les invito y les vuelvo a repetir la invitación para que se vengan aquí al Jardín Sócrates a disfrutar de los sabores que nos ofrecen nuestros amigos de Nevería La Huaqueña yo soy Ernesto Alcántara les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto y me quedo aquí disfrutando de esta agua deliciosa está muy rica